Escuchas a DJ Luis Voces mágicas Voces mágicas Volumen 5 Recórmame Ven En mi corazón Regresaré Hoy que tú Mueres en mal Ya me perdonaré Lo que le hice Sufrir Año tras año Seguimos siendo tus favoritos Voces mágicas Volumen 5 Volumen 5 Recórmame Yo no te quiero En mi corazón Es de oro No quisiera Aceptar Que esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Tenía Yo para ti Con todo Un instante Que mi ilusión Por ti Dañaste sin querer Sin un raro En un raro vacío Llena mi corazón Al saber Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que triste Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Junto contigo Pensé realizar Yo oí que te grito Que de amor Que de amor Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Tú eres mi corazón Desde otro Desde otro Desde otro Adiós, adiós, mañana me voy Juro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir, debo partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana me voy Oh, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú eres muy buena Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós Año tras año Seguimos siendo tus favoritos Voces mágicas Voces mágicas Volumen 5 Volumen 5 Tú eres un ángel Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Porque tú eres muy buena Más que música Nunca me perdonaré Lo que le hice Sufrir Mi amor Pues siempre buena Pues siempre buena Conmigo Y la abandoné Una tarde fue Yo la veía Que era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña De aquella niña Ella también Confió su amor en mí Una tarde fue Cuando prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice Sufrir No, no Fue siempre buena Conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice Sufrir No, no Pero será mi castigo No veria No, no No, no No, no No No, no 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 Una tarde fue cuando a Dios pidió No viví, no viví Sus ojos cerró, dice que lloró Y el cielo la escuchó Nunca me perdonaré, lo que le hice sufrir Fue siempre buena conmigo y la abandoné Si abres tu mano al viento Pero tú no lo verás Qué triste es la despedida De quien es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra Lo que el alemán llora, lo que yo te di Quiero encontrar dulce vida La llama encendida de tu amor por mí Quiero aguantarle y no puedo Una lágrima roto Es el llanto traicionero Pues se fue un cero de mi adoración He sembrado flores bellas Y son todas ellas juntas para ti Para el día de tu regreso Vuelves solo un beso A quien piensa en ti Tengo terminada la barca Está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia, sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Habiendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa Venga a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no terminada la barca Está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia, sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Habiendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa Venga a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Escuchas A DJ Luis Voces Mágicas Voces Mágicas Volumen 5 2 1 2 2 3